La bombacha está buena, le salen bien las gambas, tampoco vas a publicar nunca, vas a responder todo lo que te catapulta. La bombacha está bien. Pero hacía falta igual. A mí me genera mucha gana de hacerle el amor, por ejemplo. Teléfono, Diego. A mí me genera mucha gana de hacerle el amor, por ejemplo. Teléfono, Diego.